que tuve que crear esto de la nada, porque no es un tema sobre el cual pretendiese hablar más allá de lo que ya he escrito. Así que concluí que iba a hacerlo de un modo un poco más divertido, por lo menos para reírme yo, veamos si nos reímos todos con lo que se me ocurrió. Tiene una parte que evidentemente no es seria, otra que sí, y en la que sí pueden hacer todas las preguntas que deseen. Es cortito, así que no se ilusionen. Todos tenemos una idea de cómo funciona el mundo zombie. Hollywood nos ha ayudado mucho a imaginarlo y a contemplar frente a nosotros, como en esta linda imagen, cómo luciría un zombie en caso de verlo delante de nosotros. Y evidentemente no es una situación que queramos vivir. Por lo tanto, se me ocurrió cómo podríamos manejarlo en nuestro caso en particular y específicamente en el caso de la escalada. Así que, no sé si recuerdan la película Zombieland en la cual se establecen varias reglas. Bueno, yo establecí mi propio set de reglas. La primera regla es que, y compartiendo la indicada por Zombieland, tienes que estar en una buena condición física. Dado que los zombies normalmente tienden a perseguirte para obtener parte de, en algunas versiones, tu cerebro, en las versiones más modernas, da lo mismo que parte mientras la puedan morder. Tienes que poder correr. Así que, en consecuencia, tienes que estar en una condición física decente. Ahora bien, nosotros tendemos a ir en cordada. Muy rara vez vamos solos. Lo cual implica que necesitamos que nuestra cordada tenga ciertas condiciones específicas. ¿Cuáles son esas condiciones? Idealmente que esa cordada tenga sobrepeso y o que tenga las patitas cortas. El gráfico es bien autoexplicativo. Luego, tenemos que pensar que, en esta situación en la cual estamos escapando de los zombies, idealmente tu cordada debiera llevar más peso que tú. Finalmente, si es que no hemos logrado que nuestra cordada sea más lenta que nosotros, con alguna de las características anteriores, debemos estar atentos para que, si nos rebasa con una velocidad superior a la nuestra, lo cual claramente nos deja en desventaja, deberíamos sí o sí aprender a hacer la técnica de la zancadilla en distintas posiciones. Hay varios manuales en internet que les permiten obtener este valioso conocimiento. Y, finalmente, después de los cuatro puntos anteriores, tu cordada es más sabrosa que tú. Y ese punto es esencial, porque eso me conduce a lo siguiente. Una vez que todo lo anterior ha resultado y tu cordada ya permitió que te pudieses alejar lo más rápido posible de tus persecutores zombies, te enfrentas a que, eventualmente, igual te van a volver a alcanzar y un método para salir del problema es escalando. Así que, acá hay algunas recomendaciones. Primero, tienes que buscar un buen lugar, de preferencia alto, en el cual tú puedas subir y los zombies no. Eso es evidente. Ahora bien, no sabemos qué tan hábiles puedan ser los zombies. Puede haber zombies escaladores. Por lo tanto, tienen que ir probando. ¿Y cómo van a ir probando? Gradualmente. Un tercer grado, que es algo donde a veces van a usar las manos. Un cuarto grado, donde sí o sí van a usar las manos, pero no tienen tanta pendiente. Y si los zombies que me están persiguiendo logran subir todo eso, entonces ya entro a considerar un quinto grado. O sea, ya estoy buscando algo más vertical. El equipo de escalada, en este caso, sobre todo si es escalada tradicional, tiene un rol fundamental para que yo pueda subir por allí y que pueda subir de manera segura. Y quiero subir de manera segura porque se supone que quiero sobrevivir. Por lo tanto, hay piezas de equipo que idealmente voy a conservar. Entre ellos, por ejemplo, el camalot del número 6, asumiendo que lo tengan. Yo no lo tengo, así que si me lo quieren regalar sería maravilloso. Y dado que después, evidentemente en caso de ataque zombie, no puedo esperar que me lleguen pieza nueva el fabricante, sería bueno conservarlo sí o sí. Ya sea para evitar que me muerdan o directamente, para evitar perderlo porque lo puedan necesitar más adelante. Todo lo anterior falló. Vamos a la parte seria de mi charla. Y ya vamos hablando de qué es lo que implica escalar solo. Qué es lo que implica que ya no tienes una cordada que está allí para asegurarte, para escalar contigo, para escuchar quejarte, para celebrar, celebrar que sacaste el paso más duro, que sacaran todo bien, etcétera, etcétera, sola. Estás totalmente solo y no te queda otra que seguir hacia arriba. Antes de tomar una decisión como esa, y ya saliendo un poco del contexto zombie, acá algunas cosas específicas. La escalada en solitario es bastante peligrosa. Quiero hacer una distinción acá. Me estoy refiriendo específicamente a la escalada en solitario en la cual están punteando. Es decir, no hay una cuerda por arriba de ustedes, a la cual ustedes se fijan de alguna manera, y en la medida que van subiendo, siempre hay un punto de seguro por encima de ustedes. Acá yo estoy asumiendo que ustedes están escalando desde abajo, por lo tanto, todos sus últimos seguros están por debajo de ustedes, así que todas sus caídas son con vuelo. Y dado que en ese contexto, en ese contexto es una escalada que es peligrosa. Es peligrosa por varias razones. Es peligrosa porque no tienen un asegurador. Es peligrosa porque al no tener un asegurador, no hay una dinamización de la caída. Es peligrosa porque la reunión, y lo vamos a ver en unas imágenes más adelante, la reunión ya no tiene la misma orientación, ni tiene el mismo contrapeso que le da un asegurador. Entonces la lógica con la cual funciona cambia un poco. Justamente como es peligrosa, requiere que se utilice equipo que es especializado, o requiere que, el cual por cierto ya prácticamente no existe, o adaptar equipo que probablemente ustedes conocen, pero que no está diseñado para esta tarea específica. Es imprescindible un muy, muy buen conocimiento de lo que están haciendo, porque no tienen nadie que los corrija, y cualquier error que hayan cometido, es algo que van a tener que solucionar ustedes, o sufrir ustedes. Y necesitan un alto grado, y quiero resaltar la palabra alto, de habilidad en las técnicas asociadas a la escalada, y no me refiero a escalar propiamente tal, lo cual doy por hecho, de si se van a meter en una ruta, que quieren escalar en solitario, mínimo tienen que estar escalando dos o tres, cuatro grados por encima de esa ruta, tal manera que se hace una ruta, entre comillas, fácil para ustedes. Sino que además del grado de escalada, tienen que manejar muy bien, armar las reuniones, poner buenos seguros, preocuparse de la posición de la cuerda, haber direccionado correctamente la cuerda, haberle colocado los elementos que permiten que mantenga su tensión, haber colocado bien el dispositivo, y así toda una serie de cosas, que no voy a detallar porque no es la intención de esta charla, que les permiten sobrevivir a una eventual caída, o simplemente no lesionarse. Y no solamente en aquello que se refiere a la escalada propiamente tal, sino también el autorrescate, porque si hay algún problema, la única persona que los puede sacar de ahí es ustedes mismos, o esperar que alguien los vaya a buscar. Cosa poco probable en el mundo de la escalada, por diversas razones. Y, por último, tienen que estar dispuestos a pasar muchas, muchas, muchas horas en una ruta que en el caso de que hubiesen escalado con una cordada, se habrían demorado a lo menos un tercio. Les había comentado que todas las reuniones son hacia arriba. Esta no es la única reunión, de hecho, si buscan en la web, hay innumerables recomendaciones, documentos, paper, incluso cursos en YouTube que les entregan conocimiento sobre esto. Acá, esta es la reunión que estoy usando yo. Cuando se escala en solitario, y mejor aún, cuando necesitas orientar la reunión hacia arriba, tienes que hacerla más multidireccional. ¿Hola? Sí. Te interrumpo un poquito. ¿Estás con una tablet? No. Ah, es que se ve muy chiquitito porque la presentación está como vertical. No sé por qué. Ah, ok, déjame intentar corregir eso. No. Se vuelve importante cuando estés poniendo reuniones a mirar. ¿Se ve mejor ahí? Sí. Sí, sí. Ya. Perdón, no había notado ese detalle. Lo estoy proyectando en una pantalla que utilizo efectivamente de manera vertical. No sabía que se mostraba de esa manera en Zoom. Ok. Supongo que la recordarán de alguna de nuestras clases. Es un quad. En este caso, un quad a dos puntos, aunque la cantidad de puntos es irrelevante en términos de que es un quad. Un quad les permite colocar hasta cuatro puntos de anclaje en una reunión. Acá lo relevante es el grado de movilidad que le permite el anclaje y esa movilidad es muy relevante porque normalmente cuando uno está colgando de una reunión, la cuerda sale directamente del dispositivo de aseguramiento de tu asegurador. En este caso, está unido a la reunión y no tienes la certeza en la mayoría de los casos que qué dirección va a tumbar. Por lo tanto, si colocas una reunión fija o no, o que no sea autoecualizable, es bastante probable y de hecho sucede en la mayoría de los casos porque lo tuve que experimentar varias veces, que termines traccionando más un punto que otro. En consecuencia, no hay una ecualización y por lo tanto, si llegases a caer, la carga no se va a distribuir, va a ir directamente un punto. Y si además estás escalando en tradicional, ese punto puede que no te resista la caída. Así que, en este sentido, es fundamental que la reunión sea multidireccional. ¿Ven lo que está a la izquierda? Esa es una cinta cosida por pliegues que también se le conoce como cinta disipadora y que los gringos conocen como screamer. Que básicamente sería como gritona o gritón para no ponerle el género. si se fijan, el final de la cuerda que se ve a la derecha está fijo a dos de las coordinas de la reunión mientras que la screamer está, lamentablemente no se alcanza a ver bien en la foto, déjame ver si moviéndolo un poco, ahí se ve. Si yo llego a caer, el primer punto que voy a traccionar es la screamer y en este caso la screamer está sustituyendo a mi asegurador. Una screamer o una cinta disipadora como tiene varios pliegues cuando comienza a recibir carga se comienza a descoser y eso amortigua la cantidad de energía que genera la caída y que eventualmente se le transfiere a la reunión. Este modelo en particular es a partir de los 2 kN. Para quienes no recuerdan o no han pasado por curso más avanzado, una simple caída, un resbalón por decirlo así, implica que uno transfere aproximadamente 4 kN de carga al punto de anclaje. Entonces que ya los 2 kN se comienza a descoser es bastante bueno. Esta en particular es extra larga y se puede extender hasta 2 metros si mal no recuerdo, lo que implica que si hay una caída incluso de factor 1 que es la principal preocupación cuando uno está escalando en varios largos en solitario, la cantidad de energía que le va a llegar a la reunión va a ser considerablemente menor que si dicha screamer no existiera. Y para el caso en que ha transferido toda la carga y asumiendo que se llegase a romper cosa muy poco probable, sigue estando unido a la reunión por el otro extremo. De esa manera la cuerda está fija en principio en dos puntos aunque honestamente está fijo en uno para luego transferir la carga al otro. Este no es el único método pero en mi opinión es el más seguro y el que realmente permite sustituir hasta cierto punto un asegurador. ¿Dudas acá? No, fantástico. como pudieron ver en la lámina anterior la reunión está fija está mirando hacia arriba pero ¿qué es lo que evita que la cuerda siga avanzando y que frene en el punto en el cual yo estoy unido a ella? Hay varios sistemas el que yo les muestro es el de más frecuente uso y es el de más frecuente uso porque la mayoría tiene o tiene acceso a un gris gris. no es el único método hay métodos en los cuales se utiliza nudos hay otros dispositivos pero por lejos el de gris gris es el más generalizado se cambia la orientación del gris gris en algunos casos se le hacen algunas modificaciones yo no tuve la necesidad de hacerlo encontré la manera de hacerlo sin necesidad de perforar el gris gris pero la modificación que le hacen para poder mantener en la posición que ven en la imagen implica que se le hace un pequeño agujero se le pasa un cordín y ese cordín se une a un punto más alto este punto más alto puede ser directamente la mochila que es lo que normalmente se recomienda o puede ser un arnés de pecho o algunos utilizan un cordín directo al cuello que no es muy recomendado otros lo utilizan en bandolera da lo mismo la solución a la cual hay unas mejores que otras pero lo importante es mantener la posición de gris gris porque es importante mantener la posición de gris gris porque a partir de ahora la cuerda va con ustedes como la cuerda va con ustedes el punto desde donde entra la cuerda al gris gris es desde arriba ya no viene desde abajo todos aquellos que han usado gris gris tienen que recordar que la cuerda viene desde algún punto desde abajo y luego sale hacia arriba en este caso estamos cambiando la orientación la cuerda la cuerda viva que es la cuerda que me va a amortiguar en caso de caída está mirando hacia abajo y la cuerda que la cuerda muerta o la cuerda libre está en mi mochila y está alimentando mi sistema o alimentando mi gris gris desde arriba pasa desde la mochila y pasa por el hombro y allí se une el gris gris en este caso en particular él no está usando un gris gris está utilizando un dispositivo que es maravilloso que le conocen como silent partner que dejaron de fabricar hace como 10 años y que creo que el último que se vendió por ebay costó como 2000 dólares originalmente no costaban eso pero ya de por sí en su época era un dispositivo bastante caro estamos hablando fácilmente de 250 300 lucas al precio de hoy en día es el tercer dispositivo diseñado específicamente para escalar en solidario pero volviendo a la imagen así es como funciona escalar en solidario vas con la con la cuerda la mochila no es el único método pero para mi gusto es el más práctico la cuerda va hasta el dispositivo en este caso un gris gris y el resto de la cuerda que sería la cuerda viva va hacia abajo y la siguiente dificultad por si las dos anteriores no eran suficientes para ustedes es que la ruta la tienen que recorrer tres veces primero la tienen que escalar como harían en cualquier ruta luego la tienen que rapelear para limpiar todo el equipo que fueron colocando para proteger su posible o eventual caída y finalmente la tienen que volver a escalar y esto es válido por cada ruta o por cada largo en una ruta que ustedes hagan no es menor y acá entra en consideración un aspecto que yo descuide en una escalada que es que en esta ruta idealmente la ruta debiera ser lo más vertical posible porque cuando es diagonal y estás retirando equipo y tus seguros no son tan buenos rapelear en diagonal en roca mala es una de las cosas más desagradables que hay por lo tanto si en algún momento se les pasa levemente la idea de escalar en solitario una ruta tengan esto en consideración para su cálculo de los tiempos si en esa ruta se demoraban dos o tres horas ahora se van a demorar entre seis y ocho fácilmente en esta lámina en particular déjenme utilizar el zoom él está en su tercera su tercer recorrido está escalando asegurado una mini traction acá tengo que hacer una observación este método es válido pero hoy en día se recomienda estar unido a lo menos a dos puntos de anclaje por ejemplo dos mini traction un mini traction y un grigri o lo que quieran y con nudos de backup es mucho más práctico ascender por la cuerda que volver a escalar es mucho más práctico principalmente porque es más rápido y porque normalmente cuando uno recupera el equipo está subiendo con todo el equipo hasta la hasta la reunión que dejaron arriba así que decisión del que quiera hacer esto puede subir escalando pero yo sugiero mucho más subir yumareando y finalmente y acá son las consideraciones personales si vale la pena o no vale la pena escalar en solitario no es una respuesta fácil ¿ah? porque si bien desde un punto de vista técnico yo en mi caso personal y quiero resaltar que es en mi caso personal lo considero bastante atractivo porque tienes que manejarte muy muy bien en lo técnico no puedo dejar de lado que es peligroso y que estás por ti es decir no hay nadie allí que te vaya a ayudar sí eventualmente si tú no regresas a la hora comprometida muy probablemente vaya alguien a ayudarte pero antes de que ello suceda van a pasar muchas muchas horas en las cuales sea lo que sea que te haya evitado terminar la ruta puede agravarse y en ese sentido ir solo es una decisión bastante comprometida y que tiene que ser considerada muy en profundidad antes de tomarla no necesitan ser especialmente buenos escaladores super enfocados o alguien muy especial para realizar este tipo de actividad pero sí tienen que ser técnicamente muy buenos justamente porque van a tener que afrontar muchos problemas que cuando uno escala con una cordada no se presentan y más encima hay detallitos que no he entregado porque si no me extendría mucho pero detallitos que uno tiene que ir manejando que si no lo maneja en su momento de después eventualmente se convierten en un problema y la mayoría de los problemas fácilmente pueden convertirse en incidentes y los incidentes supongo que recordarán que eventualmente pueden convertirse en accidentes entonces acá la cadena de seguridad ya no va solo a cómo coloco el equipo sino que se antecede a cómo preparo todo para que no se me presenten los problemas conocidos y tener el conocimiento suficiente para que en caso que se presente algo que no preví que es perfectamente posible pueda manejarlo pueda solucionarlo y pueda continuar o pueda retroceder para mí vale la pena hay un aspecto técnico que es relevante y es que aún a pesar de que uno vaya con una cordada si tu cordada en algún momento sufre alguna lesión y o queda inconsciente vas a tener que escalar en solitario y más encima vas a tener que cargar con esa persona por supuesto normalmente en esos casos tienes una facilidad no tienes que subirlo sino que solo tienes que bajarlo en ese sentido las complicaciones son algo menores en realidad bajar con alguien lesionado no es menor pero en términos de cantidad de conocimientos a manejar está en una escala un poquito menor que escalar en solitario pero para que se hagan una idea mi recomendación es que este es algo que uno debiera experimentar al menos una vez en la vida en una ruta muy fácil teniendo todo bien controlado para saber cómo es capaz de manejarse en una situación como esa fuera de eso solamente si les gusta o les atrae mucho si no honestamente no vale tanto la pena es preferible escalar con cordada eso era cortita vengan las dudas gracias Pela alguien tiene preguntitas nos asustamos un poco al principio dale dale yo tengo una pregunta Claudio primero si es que echaste de menos tu cordada no estabas grabando solo uno y lo segundo tiene que ver que no sé si lo comentaste si lo comentaste no me ves que pero cómo es el proceso de planificación de una ruta porque yo imagino que no sé nunca lo he hecho pero que tus largos son más cortos quizás que un largo con una cordada el tema lo decía Camilo quizás en su discusión anterior ponís menos equipos por un tema quizás más cacho te rosa más cómo es ese proceso de planificación ya de la ruta en sí misma tanto de la colocación del equipo como de la extensión de tu escalabro de tu mente tal ya la primera sí si extrañas a la cordada pero por segmento la respuesta correcta sería sí y no extrañas a tu cordada sí sobre todo si tienes una cordada más o menos fija eso es indudable no es lo mismo no es lo mismo que tengas con quien compartir que tengas quien te apoye porque por ejemplo si estás en el punto clave en el punto más duro no tienes a esa persona que te está diciendo dale vamos vos podís te la tienes que arreglar solo y afecta no es menor es increíble como uno no le da el peso a actos tan sencillos como que te digan oye vas bien haz esto haz lo otro o simplemente te dan la palmadita en el hombro y como te cambia el ánimo o el estar acompañado versus estar solo yendo a lo segundo cambia un poco la logística cambia en los siguientes aspectos por ejemplo puedes hacer largos más cortos y de esa manera llevar menos equipo ahora bien para llevar menos equipo tienes que considerar si realmente vas a consumir menos equipo porque como no tienes alguien asegurándote a veces tiendes a coser más la ruta es decir colocar más equipo del necesario sin embargo se hacen largos muy cortos recordando específicamente el caso de tres chiflados yo lo hice en tres largos y después estimé que con una cuerda perfectamente se puede hacer en dos vas con mucho más peso cuando vas escalando con una cuerda de 70 metros simple vas con mucho más peso cuando vas con doble rack vas con mucho más peso porque llevas tu propia agua tu propia comida yo en aquella ocasión calculé el peso que estaba llevando fue un poco exagerado porque era una de las primeras veces que lo estaba haciendo llevaba 18 kilos ahora bien este es el peso total no te podría decir que el paso más duro lo di con 18 kilos en la espalda ya había cuerda de por medio ya había colocado algunas piezas de equipo ya por ejemplo había dejado buena parte parte de las cosas que no necesitaba en ese momento en la reunión yo diría que no llevaba más de 14 15 kilos a lo sumo en la espalda pero allí tienes el primer cambio te desestabiliza bastante o sea si es una ruta vertical tu centro de gravedad en este momento ya no está en tu estómago o en tu guata como es tu caso y el mío sino que está más hacia atrás te desestabiliza y también te cansa un poco más respecto del de las consideraciones del equipo es exceptuando el equipo que vas a utilizar para para auto asegurarte es exactamente lo mismo la única diferencia sí y es algo que había mencionado con anterioridad es que hay una consideración la cuerda y es un poco una cuestión tramposa la cuerda tiene que alimentar al dispositivo y la cuerda tiene que fluir libremente tú de alguna manera quieres escalar y quieres escalar enfocado solamente en avanzar es decir usar tan solo tumbanos y pie sin embargo dependiendo del dispositivo y de cómo alimentes al dispositivo con la cuerda este puede hacer el suficiente roce como para bloquearse o requerir que tú ayudes a la cuerda manualmente a alimentar el dispositivo esto implica que o vas escalando por pedazos como sucede cuando lo haces con nudos hay gente que lo hace directamente colocas varios nudos a lo largo de la cuerda y se desconecta o sea se se conecta un nudo y se desconecta del anterior entonces es como que van escalando por segmentos pero eso implica que tienes que parar por completo disponer de a lo menos una de las manos para pasarte de un segmento al otro y todo ello conlleva más tiempo la otra opción que es directamente con un dispositivo autobloqueante como es en el caso del Grigri a veces Grigri se bloquea si la cuerda no fluye naturalmente y sucede con más frecuencia de la que uno quisiera y lo tercero es que la cuerda tiene masa y esa masa hace que en la medida que vas ascendiendo y te vas alejando de la reunión va tirando hacia abajo y eventualmente la cuerda comienza a correr sola y de repente ya no tienes cuerda en la mochila y tu vuelo va a ser toda la longitud de la cuerda libre entre tu último seguro y tú ponte tú que escalaste 30 metros y los 30 metros se fueron hacia abajo vas a volar 60 metros no, miento 30 metros más la altura que tengas hasta tu último seguro más el delta de la elongación que no es menor entonces ahí tienes que comenzar a usar algunos trucos por ejemplo cada 3 o 4 seguros colocas un cordín que mantiene la tensión de la cuerda pero resulta que no puedes utilizar cualquier cordín porque si cortas la cuerda entonces no se va a elongar por completo cuando te vayas a caer entonces si te fijas se van sumando varias cosas y eso todo eso entra en tu planificación tu planificación ahora uno la cosa que algo que ya mencioné que es el tiempo cuánto te vas a demorar en la ruta dos que tienes que llevar algunos elementos extra tres que tienes que ya tener manejo con el equipo con el cual te vas a auto asegurar cuatro que el equipo que estás llevando haya sido pensado para ello digo pensado porque puede que seas millonario y te hayas conseguido un silent partner y si no vas a tener que adaptar a algo que no está diseñado para eso y confiar en que te va a aguantar y haberlo probado las suficientes veces para saber que no te va a fallar que te va a frenar y que además tuviste el cuidado suficiente de que cuando fuiste escalando no lo bloqueaste accidentalmente y tienes que parar para desbloquearlo y que nuevamente permita el paso de la cuerda no sé si respondo con eso a tus preguntas sí y Gracias por ver el video.